Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo me pille bailando, que el escenario me tiñan las ganas, que no se sepa ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sean noches de boda, que no se ponga la luna de miel. Todas las noches sean noches de boda, todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duerman con cuentos de nada, que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sean noches de boda, que no se ponga la luna de miel. Todas las noches sean noches de boda, todas las lunas sean lunas de miel.